Hola puto lunaticos, bienvenidos otra semana más al canal Bien, en este vídeo, voy a decir en esta ocasión, que si queda mejor en esta ocasión más que en este vídeo En esta ocasión voy a volver con la sección que hice sobre las casas de Juego de Tronos Que todavía me quedan muchísimas por hablar Y en esta ocasión, como podéis ver, voy a hablar de la familia Tully Van a ser 15 curiosidades sobre la familia Tully Bien, vamos a comenzar con ello Número 1 Bueno, el blosón de la familia es una trucha plateada saltando sobre un campo ondulado de azul y rojo Bueno, en la imagen que os he puesto, la trucha como que salta sobre una cosa negra Pero es que tenía otra imagen preparada que sale el auténtico blosón Pero es que no se ve bien Se veía muy piselado Y para poner esa imagen, pues prefiero poner otra Número 2 Su lema es familia, deber y honor Número 3 Edmo Tully es el señor del reinado Bueno, fue uno de los principales, mejor dicho Porque ahora estaría Robert Junior Tully Que es el hijo de la hermana de nuestra querida Kathleen Tully Más conocida como la señora de Invernalia Número 4 La mayoría de los descendientes tienen estas características Piel clara, cabello rojizo y ojos azules Por eso siempre se dice, tanto en los libros como en la serie lo hemos podido ver muchísimo mejor Pero en los libros cuando describen a los hijos Stark Siempre dicen que la única que se parece a Kathleen Tully O sea, a la señora de Invernalia Es su hija Sansa Porque es igualita a como era ella de joven Número 5 La casa Tully está situada en aguas dulces Número 6 Nunca fueron reyes por derecho propio Sino vasallos de los reyes del río Los reyes de la tormenta Y también los reyes de las islas del hierro Esto es un dato muy curioso que yo no sabía Porque no lo había leído en los libros Que yo recuerde al menos los dos primeros que me he leído Pero bueno, me he leído también He leído también los He buscado también información de los libros y tal Aunque solo me haya leído los dos primeros Porque tampoco es que tenga mucho dinero para comprarme los demás Pero poco a poco estoy comprándomelos todos Y si no también por internet he leído también algo Pero esta información no salía O sea, esta información la he sacado Rebuscando entre mis fuentes Vamos, en internet Número 7 Los Tully unieron su reino con el de los Stark Cuando Katelyn Zully y Ed... Y Ed... Ed... Joder, perdón Es que con el aparato no Y Eddard... Stark se casaron Si no se me ha escuchado bien Es Eddard Stark Es que con el aparato de... En el aparato dental hay algunas palabras o la pronunciación Hay cosas que me cuesta decirlas O pronunciarlas bien Número 8 Los Tully, por encima de todo Valoran los lazos familiares Que seguramente que me diréis Hombre, muchísimas... En todas las casas En todas las casas en general Es lo que más valoran Como hemos podido ver en otras casas Los Lannister Lo que más ansían Lo que más ansían No es el tema de la familia Sino... El tema del poder Sobre todo O sea, el tema del poder Que en la Edad Media Movía mucho El poder Que cuando hablamos de poder También hablamos de dinero Porque va también dentro de... Va también dentro del saco Y en el juego de tronos pasa lo mismo Hay muchísimas... Hay muchísimas casas Que lo único que les interesa Lo único que les mueve Es el poder ¿Sabes? Que no estoy diciendo Que la familia les dé igual No Pero en la Edad Media Lo que más valorabas Era tener poder Porque cuanto más poder tenías Más dinero tenías Más cosas Podías llegar a comprar Claro Por así decirlo El poder Incluso hoy en día O sea, sin hablar Sin hablar De la Edad Medieval Hoy en día El poder Mueve mucho Mueve mucho Igual que evidentemente El poder Entra el dinero En el saco El dinero Mueve mucho Con el... Si tú tienes mucho dinero Puedes llegar muy lejos Número 9 Edmund Tully Fue el primero De los señores Del río En apoyar a Aegon I Targaryen En su lucha de poder Haz para conseguir El trono de hierro Número 10 En recompensa Por su apoyo Aegon I Otorga a la Casa Tully El dominio De las tierras Del tridente Bajo el título Señor Supremo Del tridente Hombre Me hace gracia El... El nombre El señor Supremo del tridente Me hace Me hace un poco De gracia Porque cuando escuchaba Cuando estaba Eh... Bueno, buscando La información y tal Claro, me decía Gracia Digo Bueno, o sea Qué casualidad Un tridente Yo pensaba En el tridente Que tiene el padre De Ariel Y digo Qué casualidad Macho Porque el... El animal Que representa Los trili Es un... Es un... Es una trucha Bueno, igual no tiene Igual decir Bueno, está mucho Lo has rebuscado mucho Un poquito sí La verdad Para que nos vamos a engañar Está muy... Está muy rebuscado La verdad Todo hay que decirlo Número 11 Lord Medgar Tully Participó en el torneo De Bado Ceniza Pero desgraciadamente Fue derrotado Número 12 Es la casa Con más aliados Número 13 Catelyn Stark Bueno, más con... Bueno Que es... Es Tully Pero en cuanto Se casó Con Ed Stark Pues ya es Stark Fue interpretado Por la misma actriz Que interpretó A la mayo De Hermione Granger Que si no recuerdo mal Fue en Harry Potter Y el príncipe... No, el príncipe... No, el príncipe... El príncipe mestizo Ah, no, 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 no Perdón, perdón, perdón Me he ido, me he ido, me he ido No Eh... Harry Potter Y la... Y las reliquias de la muerte Primera parte Es verdad Que es cuando Hermione Antes de De irse de De su casa Les... Les borra la memoria A los padres Como para protegerles Por si acaso En plan Por si acaso Dumbledore Perdón Voldemort Intenta hacerles algo Pero vamos Si no lo hizo En su debido momento No creo que lo fuera a hacer ahora No sé Yo la verdad Es que tengo que decir Porque claro Cuando Sacaron la La película La primera parte Quiero decir Todavía Juego de Tronos No Creo No existe Creo que todavía No estaba No estaba ni pensada Para hacer de Para hacer de serie O sea Yo realmente La primera vez Que vi a Alastri Fue Haciendo de la madre De Hermione Que evidentemente En el Juego de Tronos Tuvo un poco De más Salió más Que en Harry Potter En Harry Potter Podemos decir Que hizo un cameo Porque realmente Los padres de Hermione En las películas Es que solamente O sea No salen O sea Salen Por ejemplo En la segunda película Harry Potter Y la cámara Secreta Sale un poco El padre Que se supone Que está hablando Con Con Arthur Wesley Pero no te le enfocan O sea Los padres de Hermione En la película Es que no salen O sea Se habla a veces De ellos Muy pocas veces También hay que decirlo Pero es que casi No se sabe nada De ellos De las películas No parece Pero es un dato Curioso Porque Seguro que muchísima gente Que sois fans Evidentemente De Harry Potter Y de Juego de Tronos Igual Nunca os habíais Dado cuenta De que La actriz Es Es la misma Perdón Que se me va la voz Ay Perdón Número 14 La escena De la boda roja Me dejó Muy empazada Bueno Para la gente Que no haya visto O leído Esa escena Vale En esa escena Que a ver A ver A mí me dejó impresionada La primera vez Que la vi Pero Es Brutal Porque La verdad Es que yo Esa 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 escena Esa parte Me la llegué a leer Por internet A ver Por internet Tengo que A ver ¿Cuándo quiero decir? Que me la leí Sí Bueno Sí Lo he dicho bien Esa escena Desde el punto de vista Del libro Es un poco Más sangrienta De lo que es En En la serie Pero la verdad Es que esa escena Es de las pocas escenas Que han salido En la serie Que la han hecho Casi muy igual Que el libro A ver Para los que Para los que Igual algunos Que tampoco quiero hacer Que tampoco quiero hacer Spoiler La verdad Porque seguramente Que habrá gente Que no se haya visto Todavía Juego de Tronos Y dirá Pero vamos a ver Hija mía No me hagas spoiler Pero bueno Es que Lo siento Pero es que Tengo que decirlo Porque Desgraciadamente Keiseline Stark Tully Y su hijo Rob Que era Si bueno Por aquel entonces Si ya era El rey De Invernalia Fueron Brutalmente Asesinados En esa Boda Roja Y ya Al final Pues no pierdo Ningún Y ya luego Pues los únicos Tully Que quedaban Que bueno Eran Stark Porque eran los hijos De De Catherine Porque luego La hermana De Catherine También se fue O sea Quiero decir No que se fue De que Se fue Se perdió Y ala Me voy No Me refiero Que la mataron Quiero decir Número 15 Esta es mi opinión Vale Sobre la casa De los Tully A ver A mi esta casa Primero Tengo que decir Que el animal Que se inventaron Para Para que fuera El Ay perdón El blosón De la casa Me parece gracioso Me parece Un pelín Me parece gracioso Porque También hay otra casa Que ahora mismo No me acuerdo Como se llama Que Su blosón Es un Es un oso Y tú dices Jolinas Macho Juntas a los Tully Con esa casa Y Si fueran animales Cuidado No bueno Ya en serio O sea Fuera coñas Sin intentar Hacer ninguna coña Ni nada Realmente Es que pasa lo mismo En todas En todas las casas Porque de los Tully Mientras Estaba yo Buscando Información Es que Encuentro muy poca Información De esas casas Lo que más puedo Encontrar Es ¿Cuáles son Cuáles son Las personas Más importantes O más conocidas Que son De esa casa Claro Cuando tú Hablas de los Tully La primera Que piensas Es Cácerin Que luego Pasa a ser Star Porque se casa Con el Star Sus hijos Aunque su primer Apellido es Star Pero también Tienen sangre Tully O sea Es que realmente Sus hijos Pueden reinar En Invernalia Pero también En Aguas Dulces O bueno Igual no Porque Hay una cosa Bueno Igual Igual no Igual Los intereses Es en plan No 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 Vosotros Tenéis que reinar No Vosotros Reinar solamente En el norte Y cada uno Pero Realmente Los hijos Pueden también Reinar Vamos Digo yo Que tendrían que reinar En los dos En los dos reinos Porque tienen Sangre de Star Pero también De Tully O sea Son una mezcla Y Son una mezcla Pero Realmente Volvemos Volvemos A lo mismo O sea Cuando Hablas De los Tully Ya automáticamente Pasas a hablar Un poco más De los Stark Porque Claro Tienen que ver Porque son Los hijos De Kathleen Tengo que decir Porque En Juego de Tronos Siempre se ha hablado De De las Madres Claro Las madres Más representativas Que hemos visto Es Kathleen Stark Y luego Cersei Lannister Que muchísima gente Le encanta Ese personaje Yo ya dije En su momento Lo que me pareció Cuando hice el vídeo De Hablando de los Lannister Por eso no voy a Pero a mí Por ejemplo Kathleen Stark Ya no solo decir Como Ya no voy a decir Como madre Julina Sino en general Como personaje ¿Vale? Es un personaje Que parece Que está muy Apartada Porque en la sociedad Sobre todo Más en la sociedad Medieval Las mujeres Tenían un papel Súper apartadísimo O sea Su opinión La opinión De una mujer No sirve para nada O sea Aquí los hombres Somos los que Cortamos el bacalao Los que decimos Pues X Si cortamos esto Si dejamos esto Si hacemos lo otro Y la verdad Es que para mí Muchas veces Kathleen Era la O de la razón De su De su marido O sea Era quien Le cortaba las alas Por así decirlo Y le decía Vamos a ver Chaval Esto Bueno Chaval no Evidentemente No pasa Pero en plan Vamos a ver Esposo mío No puedes hacer esto O piensa Usa la cabeza O sea Que tienes De momento Que todavía la tienes Pegada a tu cuello Un pequeño spoiler De lo que le pasa Al Al Stark Pero sí que es verdad Que por ejemplo Con Keiseline Se puede Se puede decir Lo que La típica frase De Detrás de todo Detrás Detrás de un hombre Importante Hay siempre Hay siempre Una mujer Poderosa Bueno No se dice así Pero Es que yo Eso lo escucho De tantas formas De tantas maneras Pero Vamos Que para lo que dice Se entiende perfectamente A lo que me refiero Y luego Aparte De todas formas Yo por ejemplo Muchas veces Claro Cuando Cuando siempre Hablaba de sus hijas Y tal Que decía Oh es que Sansa Aparte de salir Es que Madre mía Es que Tenía que ser su clon Cuando 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 ella era joven Porque incluso Ella misma lo decía Sansa se parecía A su padre Pero Sí que es verdad Que Aunque fuera dura Con Sansa Perdón Con Que coño Con Sansa Joder Perdón Aria Con Aria Aunque fuera Dura Con Aria Porque quería Que fuera Con su hermana Para que En el futuro Cuando sea Más mayor Pues Se case Con un hombre Y sea Pues la reina Reina O dama No sé Como se No sé Ahora mismo Cuál era El bramo Básicamente Que sea Una Es que iba a decir Sumisa Pero Es que No es la palabra Pero básicamente Para mí Las mujeres De toda esa época Eran Antimisas A día de hoy Hay mujeres así También No sé Aquí Bueno Espero que Os haya gustado Este vídeo Próximamente En los mejores cines No 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 es broma Pero es que Me hace mucha gracia Siempre que digo Esta frase Tengo que decir Eso de Cuando digo Próximamente Es que Automáticamente Sin quererlo Siempre digo En los mejores cines Mentira Esto no se podría llevar A los cines Porque no dura Ni un minuto No dura Ni una hora O sea No se podría llevar Esto a los cines No En serio Que Próximamente Volveré a subir Otros vídeos Ya hablando Sobre las casas De Juego de Tronos Porque son muchísimas Y no quiero dejar De lado Esta Esta sección Igual tardaré Un poco más Por el tema De buscar La información Obviamente Porque Las demás casas No se tiene Tanta información Lo que más Información Saco yo Es Cuáles son Los personajes Más famosos Que se han visto En la serie O han salido En el libro Que son Los que están En esa casa O sea Los miembros De De dicha casa Pero si quieres Saber algo En concreto Ahí Pues sí Tardo más Porque tengo Que mirar Muchísimas Cosas O sea Que buscar La información No es tan fácil Como parece Bueno Travesura Realizada Tardo más Que Tardo más Gracias.